Recibimos con muchísimo gusto a Alejandra Salgado, quien es directora del Banco de Alimentos de Saltillo, quien nos viene a invitar a un evento y viene a acompañar. Preséntanos a tu acompañante, por favor. Claro que sí, Jorge Higa, de la empresa Contriza. Muy bien. Platícanos de qué se trata el evento. Claro que sí. Bueno, buenos días, Chuchu, y muchas gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, platicarles que vamos a tener un evento muy padre. Es la segunda edición de una carrera que vamos a llevar a cabo. Se llama la carrera Corriendo Juntos Contra el Hambre. El año pasado la llevamos a cabo. Es una carrera que estamos manejando tres distancias, 5 kilómetros, 14 kilómetros y 28. ¿Por qué los 28? Porque va a ser la carrera oficial para los que se están preparando para el maratón. Ya ves que el año pasado fue el primer maratón en Saltillo. Este año es la segunda edición y nuestra carrera va ahí pegada con este maratón. Bueno, la carrera va a ser el domingo 3 de septiembre a las 7 de la mañana. Vamos a salir ahí de las oficinas de Contriza que están ubicadas ahí en Avenida Universidad. A las 7 de la mañana van a salir las distancias largas, lo que son 14 y 28 kilómetros. Y a las 8 de la mañana sale lo que son los 5 kilómetros. Vamos a tener premios fabulosos. Ahorita les va a platicar un poquito Jorge. Y bueno, comentarte también dónde pueden adquirir los boletos. Los pueden adquirir lo que es en Innovesport directamente. O también pueden ir a VeloCop que está ahí en Colosio. O también se pueden inscribir en línea lo que es en CronoSport. O también pueden acudir ahí a las oficinas del Banco de Alimentos y de Contriza. Solamente que tienen que llevar ahí el dinero en efectivo. El costo de la carrera está regalado, Chuchu, y 200 pesos. ¿Qué es lo que incluye? Viene el chip, viene la medalla, viene la playera, viene un par de fotografías que se van a estar tomando y después te van a llegar ahí a tu correo. Oye, le parece súper, estás regalado realmente. No pagas ni la playera. Porque exactamente, carreras con estas dimensiones como las que nos estás describiendo ahorita, están 400, 500 pesos mínimo. 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 Entonces, ¿por qué tan barato? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues mira, es una carrera donde aquí lo más importante es ayudar. Entonces, estamos esperando recaudar arriba de 140 mil pesos para poder ayudar a niños en malnutrición. Te comento que el año pasado, pues aquí con Contriza, que ha sido un gran aliado para el Banco de Alimentos, el año pasado estuvimos apoyando alrededor de 112 niños en el municipio de General Cepeda, en un kinder por ahí. Y bueno, te comento que se entregaron 5,700 desayunos durante cinco meses. Este año, pues queremos hacer lo mismo, queremos apoyar todo el año completo a estos pequeños. Y pues bueno, pues por eso estamos lanzando esta carrera, para que la gente se una. Y bueno, no nada más tienen que correr, también pueden caminar, trotar. Y si acaso no, pues también no corro, no troto, no nada. Pero pues me apunto con los 200 pesos para contribuir. Aunque no participes, tú nomás paga los 200 pesos. Jorge, ¿cómo participa Contriza en esta carrera? Bueno, pues gracias por el espacio. Contriza es el segundo año, muy contentos de poder apoyar al Banco de Alimentos por esta causa. Te comento que el año pasado empezamos con 500 corredores y después de ver los resultados, se quedó mucha gente afuera y ahorita vamos por 700 corredores, invitar a 700 corredores. Después de que nos juntamos, Ale y yo, para poder platicar del tema, creo que nos llamó mucho la atención poder ayudar a estos niños. Y es 100% fin para los niños, va directamente a ellos. Y muy contentos, muy contentos de poder este año organizarlo. Este año tenemos 40 mil pesos en premios para los corredores. ¿Qué clase de premios? Son en efectivo. ¿En efectivo? Son primero, segundo y tercer lugar femenil, segundo y tercer lugar, primero, segundo lugar en masculino. En las tres categorías, 5, 14 y 28 kilómetros. Y tenemos una gran cantidad de sorpresas y regalos que se rifan para todos los que compraron su boleto. El año pasado fueron televisiones y fueron... ¿Crientes? Sí, sí, son bicicletas para los niños. Entonces, sí es el monto muy grande para una rifa de todos los competidores. Para que cuando termine la carrera no se vayan y se queden ahí a la rifa. La fiesta, la fiesta. Algo bien importante es que van a participar también los niños. Como bien mencionó aquí, Jorge, es un evento 100% familiar. El costo del boleto del niño es de 100 pesos también. Tenemos cupo limitado para los niños. Así que si quiere inscribir a su hijo, pues hágalo ya pronto, porque si no, se nos van a acabar los boletos. ¿En qué teléfono se pueden registrar? ¿Hay alguna página? Claro, mira, estamos lo que es en las redes sociales de Banco de Alimentos y también de Contriza. En Instagram estamos como banco.alimentos.saltillo y Contriza está igual Contriza, con doble S. Y estamos también en página de Facebook como Banco de Alimentos de Saltillo. Ahí nos puede encontrar o también nos puede llamar al teléfono 844-439-1209. Ahí directamente a las oficinas del Banco de Alimentos. Y pues no olvide comprar el boleto. Oye, Alex, y aprovechando que nos visitas, pues cómo está la recaudación ahorita de alimentos en general, ¿no? Fíjate que muy bien, vamos bien. Ahorita ha sido época donde estamos ahorita trayendo mucho alimento por parte de los agricultores que están ahorita haciendo sus cosechas. Hemos estado rescatando mucho alimento. Nos acabamos de traer un tráiler de cebolla la semana pasada, de pimiento morrón, berenjena, es lo que se está rescatando ahorita. Últimamente nos llegó un tráiler también con un aliado nuestro de aceite. Entonces, pues realmente estamos muy bendecidos. ¿De aquí, de la región de Coahuila, de dónde viene? No, viene de toda la República Mexicana. Nos traemos muchas cosas de lo que es México, el Estado de México, de Cotitlán, Iscali, también de Culiacán. Nos hemos traído agua. Últimamente sabemos los calores que hemos tenido y nos ha estado compartiendo nuestro banco hermano de Culiacán, agua, trailers de agua, y es lo que estamos poniendo también dentro de los paquetes. Que ustedes reparten en todos los ejidos y en las colonias más vulnerables, ¿no? Así es. Ahorita tenemos 39 mil beneficiarios y estamos atendiendo lo que es la región sureste del Estado, Saltillo, Ramos, General Cepeda, Arteaga, y estamos llegando también a Parras. Ya es uno de los bancos de alimentos más importantes del país. Sí, claro, por supuesto, Chuchu. Y te platico que nos ganamos el año pasado también un premio a nivel nacional con un programa que metimos del agua. Tenemos una purificadora de agua ahí en el Banco de Alimentos las 24 horas del día. Por 10 pesos puedes ir a llenar tu garrafón. Entonces, te lo lavan ahí la máquina y todo y lo llenas. ¿10 pesos? 10 pesos. Contra los casi 50 pesos que nos cuesta afuera. No, unos más, más que 50, dependiendo de la marca. Y en algunos días más, porque hay algunos días que les dan más caro. Entonces, pues fíjate nada más qué oportunidad y qué ahorro tan importante para las familias, sobre todo para las que viven cerca de donde se encuentre el Banco de Alimentos. Ahí pueden llenar su garrafón sin problema alguno. Felicidades por ese excelente trabajo del Banco de Alimentos. Y bueno, pues invitar a todos los altillenses que les gusta el deporte, que les gusten las carreras y a los que no les guste, para que vayan y se registren y paguen. Y que bueno, si no va a correr usted, va y pague su boleto y luego participe en la rifa, ya con su boleto. Pero lo ideal es que participen las carreras y que lleven a los niños. Vamos a seguir impulsando a los niños a través del deporte, porque un buen deportista siempre será un buen ciudadano y un buen profesionista. Entonces, vamos a motivar a los niños y a los jóvenes para que practiquen el deporte y para que practiquen también la colaboración con el Banco de Alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, platícanos algo más. No, bueno, pues nada más invitarlos a que participen con nosotros. Cabe mencionar que esta carrera es la única carrera que tiene 28 kilómetros. Es una preparación para la gente que corre, es una preparación completa. Ese es como el último entrenamiento para el maratón. Entonces, vamos colgados del maratón para... Sí, porque si el 21K ya es para expertos, pues 28 kilómetros también, ¿no? Entonces, es bien importante mencionarlo, porque aquí es el último estirón de la preparación, donde el corredor se prepara con el tenis, con el calcetín, con el short, con la camisa. ¿Y la ruta se parece poquito al menos? Sí. La ruta, mira, te platico de la ruta. Salimos de Avenida Universidad, de ahí de Contriza, de las oficinas. Cuando hace 5 kilómetros, lo que es, subes hasta COS, bajas todo Venustiano Carranza y vuelves a subir ahí por la de Canadá, por el reloj, y llegamos nuevamente a Contriza. Y cuando es 14 kilómetros, vamos a hacer lo mismo, subimos COS, y al momento de bajar de Carranza, vamos a dar vuelta a Nazario Ortiz Garza, subimos lo que es Abasolo, y luego nos vamos por la calle de México, ahí en la Latino, volvemos a bajar todo Venustiano Carranza, y ya volvemos a subir hasta las oficinas de Contriza. Ahí son 14 kilómetros, los 28 van a hacer dos vueltas. Dos vueltas en esa ruta. Bueno, lo padre es que está cuidada la ruta, está también lo más importante, la hidratación también en esta ruta. Entonces, aquí es el momento donde pueden probar que si los tenis, la licra, todo lo que las personas que vayan a correr, en especial el maratón, que puedan ir probando, porque al momento de... Y el desempeño en las pendientes y todo, por supuesto. Sí, porque ya después de correr 5 kilómetros, ya te empieza a calar la playera, la bruce, el tenis. Pero fíjate que esta es una gran fiesta a la que todos los saltillenses deben escoger su lugar en la ruta, donde ir a aplaudir y apoyar a los corredores. Esta debe ser una fiesta deportiva de Saltillo, y te invitamos a que unos días antes vuelvas a venir para recordarle a la gente que si no va a participar, bueno, pues que vaya a ver a los corredores y a impulsarlos, que será una gran fiesta deportiva. Así es. Pero sobre todo que apoyen al Banco de Alimentos. Muchas gracias, Chuchuy. Gracias, gracias, Ale. Gracias, doctor. Bienvenidos. Gracias.